Haciendo fuego ¿Qué? El Shadow Fever, tío ¿Qué? Terrorists win ¡C'mon, c'mon, chup, chup! ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que no se escucha con el truco del estado en el mundo en el mundo ¡Solid en polenica! ¡Dale boost! ¡Ladno, por favor! ¡Bito! Throwing fire. Ha ha. Incendiary out. That's fine. The middle is clean. The middle is clean. Counter-terrorists win. Nice guys. That's my decoy. My decoy. Sponsored. Sponsored. Throwing smoke! It's entering. Sunked. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bomb has been planted! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Grenade! 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 ¡Vamos! ¡Grenade! ¡Vamos! Flashbang. Flashbang. Laying down smoke. Smoke. Throwing a grenade. Grenade out. Throwing fire. Bomb has been planted. We're using the bomb. This is Lula. Thank you to play. Counter-terrorists win. GG voice. GG voice. Bye-bye. GG. Bye-bye. Thank you to play. GG. 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 ¡Suscríbete! 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 I'm throwing smoke. Flashback. 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 Counter-terrorists win. They shall regret the stage. Smoke. Throwing fire. Throwing flashback. Throwing fire. estos los. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I am planting the bomb. I'm throwing smoke. Planting. The bomb has been planted. Terrorists win. Terrorists win. We shall rule the day. All in the B, all in the B, something's B. Throwing a flashback. Burn! Throwing fire. Throwing a flashback. que es 3 y y y y y y y good game Gracias por ver el video. 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 May we be safe from evil. Throw in smoke. Fire. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bomb has been planted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Move it! ¡Move it! ¡Tro in smoke! ¡I am throwing a floodgán! ¡I am throwing smoke! ¡Fire! ¡Tro in fire! ¡Flozgán! ¡Tro in a floodgán! ¡Flozgán! ¡Marato! ¡Fire! ¡Flozgán! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hold your positions. Forward. Throw in the smoke. Ayo, throw in the floodback. Ayo, throw in the floodback. Blood fag! I am throwing a grenade! Throw in the floodback! I am throwing a floodback! Granade! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!